El 4 o 5 de noviembre inicia otra vez la liga de OPLs, sí, ya hicimos pretemporada, se hicieron visoreos aquí, salió gente muy buena, local, va a reforzar el equipo, ya se hizo la pretemporada y ahorita ya están los entrenamientos con las personas seleccionadas. El objetivo es llegar a la final y que es ganarla, que todo mundo quiere, trabajando duro con ellos sí se va a poder. Seguimos en el estadio 123, ahí cada día va mejor el campo, se está acondicionando mejor el césped. Y ahorita en esta temporada, como es invierno, vamos a cambiar el horario a 3.30 los domingos. Todos los juegos van a ser a las 3.30 de la tarde. Localmente ya tenemos varios patrocinadores que nos están apoyando ahí y se van a unir algunos más al proyecto. Que sigan apoyando al equipo local, que es para la gente, los jóvenes de nosotros de aquí locales que se desarrollen un poquito más a nivel nacional y pueda sacar algún jugador para un equipo de la MX o la MLS. Entonces vamos a hacer un muy buen papel en esta temporada.